El compañero José Ramón Machado Ventura, vicepresidente del Consejo de Defensa Nacional, recorrió órganos de defensa como parte de las actividades del ejercicio estratégico Bastión 2016. Al concluir la locución del general de ejércitos Raúl Castro Ruz, presidente del Consejo de Defensa Nacional, y ordenar el inicio del ejercicio estratégico Bastión 2016, el compañero José Ramón Machado Ventura, vicepresidente del Consejo de Defensa Nacional, visitó el puesto de dirección del órgano de la seguridad y el orden interior. Allí, el coronel Félix Delgado Olivero, jefe de dirección del Ministerio del Interior, le informó acerca del cumplimiento de las actividades planificadas para asegurar la realización del ejercicio en las unidades e instituciones del citado órgano, y efectuó una evaluación sobre el papel de las fuerzas y los medios en la salvaguarda de la tranquilidad ciudadana y el orden interior en el país. De igual manera, se destacó la preparación del pueblo en la asimilación de estas tareas y en particular la participación de los jóvenes y el nivel que deben alcanzar como garantía de la continuidad dentro de las fuerzas participantes en el ejercicio. En esta jornada participaron el general de cuerpo de ejército Leopoldo Sintra Frías y el vicealmirante Julio César Gandarilla Bermejo, ministro de la FARC y viceministro primero del interior respectivamente, así como jefes y oficiales. Como ya se ha estado informando, el Bastión 2016 se realizará hasta el 18 de noviembre y tendrá como golofón los Días Nacionales de la Defensa el próximo fin de semana.